En unos minutos vamos a entrevistar en Hoy por Hoy a la nueva presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, primera entrevista desde que asumió el cargo. De hecho, no lleva ni 24 horas siendo la tercera autoridad del Estado. Pero antes, tenemos noticia y mar. Sí, hay una operación antidroga en marcha ahora mismo en varias provincias de Andalucía. Con especial incidencia en el campo de Gibraltar participan más de 300 agentes de la Guardia Civil. Radio Algeciras, Canidoro Maguera, buenos días. Hola, buenos días. En concreto, la actuación policial que cuenta con la colaboración de la Policía de Gibraltar se está desarrollando desde las 5 y media de la mañana en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Huelva y Sevilla, donde se han practicado ya detenciones. En el caso de Algeciras y el campo de Gibraltar son intensos los registros. Se están afectando a varios barrios. En concreto, en la calle Cabo Espartel de Algeciras se han registrado de forma coordinada hace unos minutos al menos tres viviendas. La operación se extiende a otros municipios en las provincias ya reseñadas de toda Andalucía. El fundador de Huawei resta importancia a los efectos que puede tener el veto de Trump en su compañía. Asegura que van dos o tres años por delante de sus competidores y que tienen margen para adaptarse. De hecho, uno de los representantes de Huawei en España ha llegado a decir que la tormenta quedará en una ducha fría. Pero mientras la compañía hace estos llamamientos a la calma, sus ventas aquí en España están cayendo y mucho. Cinco días publica hoy que la venta de móviles Huawei en nuestro país se ha desplomado esta semana. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyVox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de securitas direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Y a esta hora, la opinión de Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, Pepa. Muy buenos días a todos. La sesión constitutiva de las Cortes fue muy ilustrativa porque eso es lo que hay, porque así es España. Puede que no nos guste cómo salimos en la foto, pero ese concierto desafinado refleja nuestra verdad política actual y es magnífico que la sede de la soberanía popular la recoja. Más grupos parlamentarios que nunca, líderes de todos los colores, siete fórmulas distintas para agatar la Constitución, más de siete formas diferentes de sentirse miembro de la tribu, aunque sea en la disidencia, presos preventivos electos, partidos clásicos y nuevos, republicanos y monárquicos, centrípetos y centrífugos, un desorden sí, pero reunidos todos bajo la ley democrática. Ayer me vino a la memoria que el 13 de julio de 1977, cuando se reunieron por primera vez en el hemiciclo los enemigos irreconciliables, entonces sí que lo eran, para iniciar la reconciliación. Entonces había ilusión y hoy no, pero lo urgente no es la ilusión, lo urgente es la voluntad. Tenemos que hablar, dicen que se dijeron Sánchez y Junqueras. Sí, y no solo ellos, sino todos, y para muchos temas importantes. Las imágenes de ayer en el Congreso, con todas sus heterogeneidades, lo dejaban claro. Pero, esta legislatura o es la de los obstruccionismos o es la de los diálogos. Ojalá sus señorías tengan en cuenta la reflexión de la nueva presidenta Meritxell Batet. Cada uno de nosotros es del pueblo, pero ninguno es el pueblo. Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en Peugeot.es Pues está claro que tengo una nueva definición del verbo descuidarte. Y esto lo pensé cuando tuve que renovar los seguros. Descuidarte es tener algún seguro por el que pagas de más. Pero tengo la solución, mutuarte. Venirte a la mutua, tener lo mismo, pero por menos dinerito. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua, te baja en su precio, sea cual sea. Y te doy el teléfono 902-555-485-902-555-485. Condiciones de la promoción en mutua.es ¡Vamos, mutuate! Hoy por hoy, con Pepa Bueno. Son las 9 menos 25, las 8 menos 25 en Canarias. Meritxell Batet, muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. Recibimos en los estudios de la SER a la presidenta del Congreso, a la tercera autoridad del Estado. ¿Qué conclusiones saca de la jornada vivida ayer en el hemiciclo? Bueno, las conclusiones que un poco ya pensaba. Creo que va a ser una legislatura intensa, una legislatura complicada también, con mucha pluralidad. Y eso es bueno, en principio. Creo que es un hemiciclo que muestra esa diversidad que en la sociedad existe. Y por tanto, eso es positivo. Pero creo que el reto va a ser que el Parlamento no sea un show poco edificante semana tras semana, sino que sea un lugar de debate, de deliberación, de uso de la palabra, pero sobre todo de respeto. Creo que son las dos patas imprescindibles que desde la mesa creo que hay que garantizar. Respeto a la ley y respeto al otro, respeto a la pluralidad ideológica. A mí me llamó la atención de una de sus réplicas, Albert Rivera, precisamente eso. Porque, en fin, era una declaración clásica de cualquier presidente del Congreso. Respeto a la Constitución, respeto a la ley, pero respeto al otro. Pero, ¿eso en qué se va a traducir o en qué debe traducirse, según la presidenta del Congreso? El respeto al otro. Creo que es bueno que escuchemos, aunque no nos guste a veces lo que se dice. Y el otro también tiene que escuchar cosas que no le gustan. Y en eso consiste la deliberación y el debate. Y eso es lo que tendría que garantizar el Congreso. Y para eso, evidentemente, hay que desterrar los insultos y hay que desterrar el griterío. Porque eso es lo que no te permite, al final, escuchar las palabras. Cuando se grita, solo se oye el ruido y no nos interesa el ruido. Desde el ruido no vamos a construir nada. Y creo que es una legislatura también que tenemos por delante la oportunidad de empezar a construir o a reconstruir cosas que se han ido perdiendo en España. Por ejemplo, algunos consensos básicos. Y, desde luego, yo voy a poner todo por mi parte para que eso se pueda producir en el Congreso de los Diputados. ¿El respeto al otro incluye que el otro pueda hablar en el idioma del Estado que se habla en su comunidad? Bueno, en las fórmulas de promesa y juramento eso se ha producido desde hace muchísimos años. Es que también parecía que estuviéramos asistiendo a algo muy nuevo. Yo cité una sentencia del año 90. Por tanto, estamos remontándonos a mucho tiempo atrás. Y, por tanto, pues sí, muchas veces la promesa y el juramento se ha hecho en su propio idioma. Incluso le da una carga más de compromiso. Yo hablo en la lengua que considero más propia y después normalmente se traduce. Y, en todo caso, la fórmula de acatamiento explícito, de decir sí prometo o sí juro, se produce con nitidez. Y eso es lo que interpretó el Tribunal Constitucional y, por tanto, creo que es lo esencial. Lo que había que garantizar en el acto de ayer y es que todos estaban comprometiéndose a cumplir y acatar con la Constitución. Hace exactamente un año, hoy hace exactamente un año, la SED avanzaba una proposición de ley orgánica del Partido Socialista, del PSOE, para exigir que todo cargo público tuviera que hacer una promesa o juramento expreso de guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. En caso de que ese acatamiento no fuera explícito, el cargo se daría por no asumido. Bueno, ha pasado un año y esa proposición de ley sigue durmiendo en el cajón y ustedes han estado gobernando siete u ocho meses. ¿La van a impulsar a partir de ahora? Bueno, ya lo decidirán los grupos parlamentarios si quieren impulsarlo, si quieren volver a presentar esas iniciativas, porque las iniciativas decaen cuando termina la legislatura, pero bueno, quizás sí que no sería malo que hubiera una fórmula mucho más trabajada, mucho más explícita y que por tanto esto no se produjera. Pero en estos momentos, hoy por hoy, tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos marca el camino. Y por tanto, bueno, estamos hablando de un derecho fundamental también, que es el de representación, que la Constitución garantiza y por tanto hay que interpretarlo siempre de manera amplia. Y ayer se produjeron escenas o se produjeron fórmulas no muy distintas a las que se habían producido en la anterior legislatura, al inicio de la anterior legislatura. Hombre, no había presos preventivos. Sí, efectivamente, esa es una diferencia objetiva. Pero más allá de eso, muchas de las fórmulas, muchas de las expresiones, el uso de las distintas lenguas, es algo que se ha producido a lo largo de las últimas legislaturas con bastante normalidad, con bastante naturalidad. ¿Y el uso de las lenguas va a ser posible a partir de ahora, no solo en el acatamiento, sino en el día a día parlamentario? Bueno, nosotros siempre hemos defendido que hay una cámara territorial, que es el Senado, que tiene que representar a los distintos territorios, y ahí es donde hemos hecho los grandes impulsos para avanzar precisamente en el uso de todas las lenguas. El Partido Socialista fue muy criticado en su momento, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, porque impulsó el poder usar en el Pleno, en las comisiones, en distintas sesiones en el Senado, y creo que esa ha sido la vía. Y creo que ha funcionado y ha sido positivo. O sea, en el Senado sí, en el Congreso para el acatamiento. Bueno, en el Congreso empieza ahora una nueva legislatura y tenemos que ver. Pero también se ha usado alguna vez en el Congreso, en tribuna, por ejemplo, una frase, y después se traduce la frase o se pasa a los servicios de la Cámara, y tampoco eso ha supuesto mayor problema. Yo misma había hecho alguna pregunta, incluso parlamentaria, usando algunas expresiones en catalán. Se lo pregunto, presidenta, porque acabamos de contar que una película en gallego triunfó anoche en Cannes y nos preguntábamos cómo es posible que se pueda triunfar en Cannes en un idioma del Estado español y cueste tanto que se utilicen en las instituciones democráticas del Estado español. Bueno, cuando las lenguas se ven como un vehículo de comunicación y como una expresión en el fondo, pues también de sentimientos y de una manera de entender el mundo y como algo positivo, pues eso es posible. Y a veces, pues en España hay dificultades para ello. ¿Va a reunir hoy a la mesa del Congreso? Hoy voy a ver a Su Majestad el Rey, esta misma mañana, y cuando vuelva de esa reunión, pues comunicaré, hablaré con los miembros de la mesa y fijaremos la fecha. Carmen Calvo dijo ayer aquí, en la SER, que el PSOE da por hecho que los diputados catalanes en prisión preventiva van a tener que ser suspendidos para empezar, porque no van a poder ejercer plenamente la función para la que los han elegido. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, de acuerdo con la ley, parece que todo indica a esto. Creo que la ley de enjuiciamiento criminal es bastante clara, creo que el reglamento del Congreso también, pero en cualquier caso, creo que es bueno que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la mesa se reúna y pueda poner en común cuáles son las reflexiones. ¿Y pedirán el informe famoso a los letrados? Bueno, si es necesario, pues por supuesto pediremos el informe. La mesa no va a tomar una decisión política al respecto. La mesa, en todo caso, si es que tiene que tomar alguna decisión, será estrictamente jurídica. Creo que es una cuestión de aplicación del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, la decisión no llega antes de las elecciones del domingo. Bueno, yo creo que la mesa sí que se va a reunir antes de las elecciones y por tanto tendremos que ver los tiempos al final, cómo se acaban de ajustar. No sé si se va a producir antes, si va a dar tiempo. Hoy estamos a miércoles. Bueno, pues nos quedan un par de días al final para tomar esa decisión. Presidenta del Congreso, si en la lista de convocables que le tiene que facilitar usted al jefe del Estado para la ronda de consultas que tiene que abrir el Rey y proponer un candidato a la presidencia del Gobierno, ¿Esquerra Republicana incluye a un preso preventivo? ¿Se la trasladará sin más? Bueno, de momento no he hablado con los grupos. Tenemos que configurar por tanto esa lista. Es verdad que se dan unas características muy particulares también en esta Constitución de las Cortes Generales y es que estamos en plena campaña electoral. Y por tanto eso también dificulta incluso disponibilidades y creo que puede generar distorsiones no buenas, no positivas. Todos los partidos políticos están fijados en la campaña. El domingo se votan unas municipales, unas autonómicas en muchos sitios y unas europeas importantísimas. Y por tanto, pues cuando vengan los nombres y cuando se hagan las propuestas, pues iremos viendo. Ha hablado con Ana Pastor varias veces, lo sabemos. Con su antecesora, ¿qué consejos le ha dado? Bueno, pues la relación con Ana Pastor es buena, nos conocemos desde hace tiempo y por tanto desde el punto de vista personal es muy cordial y muy afable. Y más allá de los consejos o de las prevenciones que me podía ir haciendo de lo que me puedo encontrar, como por ejemplo en la sesión de ayer hemos hablado de cuestiones de logística y de funcionamiento de la Cámara y de espacios de la Cámara, de uso de los espacios, etc. Es decir, nada muy sustantivo a lo mejor, pero son cosas importantes al final. Hablando de sucesiones, ¿Miquel Iceta sería un buen sucesor suyo al frente de la política territorial del gobierno? Bueno, yo creo que Miquel Iceta sería bueno en casi todo. Es decir, que su inteligencia natural, su sentido político, su sentido de Estado creo que es bueno para ocupar cualquier responsabilidad. Creo que es una persona muy capaz y creo que está dirigiendo el Partido de los Socialistas de Cataluña de manera magistral. Así es que cualquier responsabilidad es buena. Lo malo de Miquel Iceta es que cuando lo nombras para algo muy bueno lo estás descartando para otra cosa que echa de menos a Miquel Iceta. Entonces siempre hay ese problema, ¿no? Que no puede ocupar... O sea, que Iceta no es uno sino tres. Exacto. Eso es lo que a algunos nos gustaría, que fuese capaz de multiplicarse. Ya sé que cuando uno se convierte una en presidenta del Congreso asume un papel institucional que le impide casi ir más allá del buenos días en una entrevista. Pero dígame, del espectáculo que los españoles vieron ayer en el Congreso, ¿quién le sorprendió más? ¿Quién le sorprendió más en una actitud más bronca en esa sesión constitutiva de las Cortes? Bueno, me sorprendió más la gente que ya ha estado en el Congreso y que ya ha vivido otras situaciones similares y que por tanto ha estado en sesiones constitutivas, en acatamientos constitucionales y sabían perfectamente que no estaba produciéndose nada muy distinto, aunque sí que es verdad, usted me recordaba que había una particularidad, sí, es verdad, había gente que venía de prisión, pero más allá de eso, nada fue muy distinto a lo que pasó en otras legislaturas. Bueno, pues los nuevos puedes entender que no saben qué dinámica hay dentro, pero aquellos que ya habían formado parte de la Cámara, creo que un mayor sentido institucional sí que podrían haber tenido. ¿Cómo interpreta que Pablo Casado, por ejemplo, no secundara a Albert Rivera cuando pedía la interrupción del acatamiento? Bueno, creo que el Grupo Parlamentario Popular acertó, creo que se decidió tener un sentido de la institución y un sentido de Estado superior y por tanto creo que era lo que correspondía en ese momento. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, suerte y gracias. Muchísimas gracias. El momento tu piel lo sabe con Elisabeth Guadana, directora científica mundial de L'Oréal Paris. Hoy escuchamos la pregunta de nuestra oyente María. Buenos días, ¿cómo puedo estar segura de que los ingredientes de las cremas L'Oréal Paris son seguros para mi piel? En L'Oréal Paris solo seleccionamos los ingredientes que han demostrado una tolerancia excelente, gracias a las pruebas en piel reconstruida desarrollados por nuestros expertos durante los últimos 30 años para evitar las pruebas en animales. Además, todos nuestros tratamientos como Revitalift y Edge Perfect están probados dermatológicamente. ¿Y por quién son testados? Por institutos independientes para garantizar resultados 100% objetivos. Para saber más, visita l'orealparis.es Cuarta planta. Ya verás cómo te encanta mi nueva casa. Su alarma de Seguritas Direct ha sido desconectada. Pero si también te has puesto alarma. Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web